Este informe contempla un análisis estadístico que se trabajó después de 15 años de trabajo que el Estado de Guatemala ha efectuado en materia de protección de la población migrante vulnerable, que en este caso es la población refugiada. Entonces, con el apoyo fundamental del acto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se ha hecho posible este informe en donde se reflejan los datos más fundamentales, digamos, en materia de información estadística sobre la cantidad de personas que el Estado de Guatemala ha reconocido bajo el Estatuto de Refugiados. Se refleja también en este informe el perfil de esta población que ha sido desplazada de su país de origen por diferentes aspectos, ¿verdad? Estamos hablando de violencia, estamos hablando de persecución por género, estamos hablando de conflictos internos. Es principalmente lo que recoge este informe y el trabajo importante que ha hecho la Comisión Nacional para Refugiados, que es un órgano conformado por diferentes viceministros de diferentes instituciones de Guatemala, quienes tienen bajo su responsabilidad este reconocimiento bajo el Estatuto de Refugiados. Lo que hablamos en este momento es sobre una modificación a la legislación en Guatemala. Hasta este año, en mayo, contábamos con una legislación que ahorita se ha modificado con la emisión del Código de Migración, en donde se establecen ya aspectos siempre de protección de refugiados en Guatemala, ya un nivel de ordenamiento jurídico ordinario, ¿verdad? Entonces, sí, se ha avanzado en esa materia y siempre protegiendo los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!